¿Qué fue el partido de San Antonio? Un poquito faltó fútbol, pero tuvimos garra, que eso es lo importante. Estamos con un buen ritmo de fútbol, porque hemos venido de Core, que ha sido hace dos semanas y media, me parece. Y vamos a darlo todo para ganar y salir campeones. Ahora, en particular, sinceramente, dime qué se siente ser el conductor y uno de los referentes de tu equipo. ¿Cómo lo tomas en sí? Nada, el equipo está compuesto por 11 jugadores. Me parece que si cada uno va de su parte, podemos ganar y salir triunfando. Sí, esta vez tuvimos mala suerte, sin embargo, vamos a tratar de traer más gente al siguiente partido y que la gente venga a alentar.